Así duerme mi bebé, abrazando nuevos zapaticos el día de su cumpleaños, cumpleaños número nueve, y está feliz, porque más feliz se va a poner cuando sepa que. Se me ganó por su buen estudio, y por todo lo que ha hecho merecer un buen hijo, otro más, y este cuando levante le va a gustar más, así duerme con sus zapatos de Neymar, míralo, sus Neymar shoes, ahí están. Y aquí tiene, otros. Qué sorpresa se va a llevar mañana cuando me levante. Y a esto. Happy birthday, papi. Te amo con toda mi vida, toda mi vida, mi tesoro. Un mejor amigo. Muchachito. Muchachito. Muchachito, papito mío. Muchachito. 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 Sí era como mi papá me trataba a mí. Y por eso siempre lo tengo presente a mi papi. En todo momento mi papá, mi mamá. Que mi papá era muy buena conmigo. Me trataba y me daba mucho gusto. Que Dios te bendiga, papi, en tu cumpleaños siempre. Te llene de mucha salud. Y sepa el valor de un padre. Lo más sagrado para los padres es sus hijos. Dios te bendiga, papito mío. Siempre, siempre. Te llene de salud y muchas cosas buenas en todo el trayecto de tu vida. De mucho deporte. Mucho fútbol. Lo vio. Muchachito que ya cumple nueve añitos y se me crece. Todos los días se me crece. Está grande ya. Está grande mi papi mío. Un niño bueno. Ese es mi papá. Te va a levantar feliz. Mañana te hemos partido. Y vas a tenerte tus zapatos nuevos, Keter. Te regalo con mucho esfuerzo. Chao.